Sí, sí, sí. Bueno, te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto, aprovechando que te tengo y solamente así un breve resumen. ¿Cómo ves el caso Daniel Sancho ahora, estas últimas horas, las últimas noticias que hemos estado dando y demás? ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que con el caso Daniel Sancho hemos llegado a un punto ya de agotamiento, estancamiento y hartazgo porque no están sucediendo cosas realmente informativamente hablando interesantes. Es decir, estamos en un momento de espera, podemos decir, que es saber qué decide la Fiscalía, qué cargos decide imputarle la Fiscalía a Daniel Sancho, que todo indica que va a ser ese asesinato con premeditación y ocultamiento de cadáver y movimiento del cuerpo, que previsiblemente va a ser una pena fuerte. No sé si estamos hablando de una pena capital o una cadena perpetua y a partir de ahí yo creo que estamos en un punto donde hay más opinión, locuración que información. Sí, realmente la información que está saliendo, imágenes filtradas, no sé qué, la amiga, está saliendo más el cotilleo y el amarillismo que realmente informaciones de judiciales y demás. Porque no hay más, yo creo que en este caso nos acostumbraron muy bien, lo de acostumbrarnos bien hablo entre comillas, porque en los primeros días salía mucha información, nos filtraban mucha información del caso y yo creo que se han dado cuenta de que esto no lleva a ninguna parte, se había convertido en un circo mediático y ahora realmente estamos en un periodo de espera. Es decir, lo que tiene que suceder es que se produzca ese juicio y a partir de ese juicio veremos qué es lo que pasa. Claro, pero es que fíjate que ahora muchos medios tiran de, bueno, la posibilidad de que pueda evitar la pena de muertos son locuraciones, posibilidades. Sí, totalmente están hablando de que igual la pena de muerte, que igual espérate que se libra y antes de los 40 está fuera en la calle. Y entonces, ahora mismo, claro, las posibilidades están abiertas tanto en cuanto todavía no hay un juicio. Yo creo que, a ver, es lo que digo, que a los periodistas no nos suele gustar esta fase de esperar, nos gusta que haya información y cuando hay una demanda informativa que se produzcan novedades, pero hay veces que los casos necesitan reposo y entonces, sinceramente, creo que tampoco lo que podemos hacer los medios es inventarnos noticias por el hecho de que hay una demanda, porque ahí pierdes credibilidad. Entonces, el caso está en un punto ahora de calma tensa, que digo yo, es decir, espera, espera de a ver qué se decide y yo creo que en el juicio van a trasceder detalles que quizás no sabemos, pero hay que esperar. No hay más. Sí, podemos hablar del día a día de Sancho en prisión, de por qué lo ha dicho un preso de no sé quién y creo que es más ruido que información. Sí, sí, sí. En teoría, la semana que viene solo empiezan los procesos judiciales, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay una ficha tope que es el 27 de octubre y entonces dicen que probablemente no se va a llegar a esa fecha, que probablemente la semana que viene ya va a empezar o fiscalía ya va a tener ese informe de acusación y, bueno, a partir de ahí entendemos que el juicio va a ser relativamente rápido, en tanto que hay un autor confeso. Quiero decir con esto que nos vamos o a final de año o principio de 2024, como mucho, entiendo yo. Pero claro, hay que esperar. Es decir, ahora mismo no hay nada más informativamente hablando. Yo sé que se ha hablado muchas veces de giros de guiones. Yo siempre he mantenido que no hay tantos giros de guiones en el caso. El caso sigue estando más o menos en los contextos en los que nos movíamos. Pero desde el principio, ¿eh, Albert? O sea, yo realmente estamos como desde el principio. O sea, estaba todo tan realmente claro con la videovigilancia, con la información que nos habían dado, con los 20 testigos, con todo, con las pruebas. Que realmente es más el amarillismo de Silvia Brón, Charlo, ya no visita, ahora se visita, ahora Rodolfo Sancho, ahora García Monte. Son detalles que para mí, bueno, puedo entender la demanda informativa, pero no tienen esa importancia. Y al fin y al cabo, insisto, hace dos meses estábamos hablando de que la policía tenía claro que había un autor confeso y que se trataba de un asesinato con premeditación y estamos en el mismo punto. Para mí un giro de guión sería, por ejemplo, que se descubriera que ha entrado en escena una tercera o una cuarta persona, por ejemplo, y que Daniel Sancho actuaba de una forma presionada o que ha apagado el pato, o que incluso no ha sido él. Eso para mí podría ser un giro de guión. Eso sería un giro de guión. Claro, o lo que decía yo en el vídeo, en uno de los vídeos que se hubiera demostrado que Daniel Sancho actuaba en legítima defensa, por ejemplo, cosa que él mismo en sus explicaciones no contó. No las ha dado, no las ha dado, todo lo contrario. Estaba haciendo la maleta, la ex guiñarrieta estaba haciendo la maleta y él empezó a pegarle cuando en teoría se iba, yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que al final había una relación, a ver, y esto ya es suposiciones y quiero esperar, pero a mí me da la sensación de que había cierto aprovechamiento económico, o sea, una relación basada en... Interés económico, sí, interés económico. Si él sacaba un rédito económico, a lo mejor Edwin quería algo más, y cuando Edwin descubrió que el otro estaba jugando con dos o tres vidas, lo que le hizo probablemente es cortarle el grifo, ¿no? Lo mismo que Bertinos Borne ahora con Gabriela en tesituras distintas, y probablemente el otro, Edwin, pues se enfadó como si hubiera enfadado cualquier persona, si sabes de esto. Y a partir de ahí, pues bueno, yo es que creo que el caso de Tailandia es todo mucho más fácil. Y la policía lo único que va a querer demostrar es que él fue el autor del crimen, que fue premeditado y punto. Les va a importar poco realmente el contexto, si estaba presionado o si... Sí, bueno, yo creo que hemos colaborado con la misma persona, Luis Garrido, y era bastante claro. Tienen al confesor, tienen las pruebas, tienen las imágenes, lo tienen todo, tienen testigo, tienen el ticket, tienen la confesión, es que lo tienen todo. O sea, es que allí no es que si estaba mal psicológicamente, no es que si le dio un brote, no es que si estaba medicándose. Eso ellos no lo miran, miran los hechos. Y los hechos en Tailandia, según Tailandia, porque si las cosas van de otra manera, pues es lo que hay. Bueno, claro, es que al final ellos dirán, bueno, si estaba presionado, pues a ver a Cudi, ¿qué es lo que haría? Lo mismo que he dicho en todos los vídeos. Vamos a ver, lo primero es demandar, decirle por lo menos a tu padre, a tu madre, a tus amigos, oye, contarle el tema. No, 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 es que esto ha sido que nadie sabía nada, nadie sabía nada de esta presión. Al menos no hay ningún amigo, ni los padres sabían nada de esa presión que él sentía ni nada, ¿no? Y hay algo en esa presión que a mí no me encaja y es, según Daniel Sancho, lo que amenazaba a Edwin era hacer públicos determinados vídeos íntimos. Pero claro, es que Edwin viene de una tradición muy religiosa, ¿no? Había llevado esta relación de una forma muy hermética. Él no quería que se supiera, entonces no tiene sentido. Esa vía no tiene sentido. Claro, ¿qué sentido tendría sacar? O sea, me pongo en la piel de Edwin, ¿no? Y qué sentido tendría esta amenaza cuando a él también le puede perjudicar en cuanto a este contexto que te estoy describiendo. Sí, 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 o sea, o era un farol o es mentira lo que está contando Daniel Sancho, porque claro, a él no le interesaba, no quería que se supiera. La mejor amiga de él salió en Son Soles, creo que fue ayer o antes de ayer. Y Viviana, 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 Viviana. Diciendo que no tenía ni idea de su orientación sexual y que quería tener hijos. Y eso sí, pues claro, como todo el mundo, pero que nunca le había conocido una pareja que fuera ni chico ni chica. Entonces, claro, pero claro, suponía que le gustaba la chica, pero que no había cuadrado nunca con ninguna, muy con el tema del trabajo y tal. O sea, fíjate hasta qué punto no quería salir del armario, pues ya sea por religión, ya sea porque en su país se vive también a lo mejor de otra manera y no está tan bien visto a lo mejor por aquí o por lo que fuera. Pero de todas formas es lo que te digo. Y aún existiendo esa presión, al fin y al cabo, un ciudadano que está sufriendo un acoso o un soborno, la vía que tiene a mano o que tenemos todos para defendernos es la justicia, es la denuncia. Entonces estamos hablando de un crimen horrendo, de un crimen atroz. Para mí solo hay una víctima, que es Edwin Arrieta. Efectivamente, a Daniel Sancho tenemos que acogernos también a esa presunción de inocencia. A esa espera que por ahora, en el sentido periodístico, tenemos que hacernos un poquito de... Bueno, porque hasta que no haya un juicio no hay una sentencia. Entonces tú no puedes llamarle a alguien asesino sin que no haya esa sentencia. De hecho, es criticado... Pero no nos olvidemos que hay un autor confeso, es decir, que él ha confesado. Este caso no tiene misterio, más allá de toda la ola mediática que le hemos dado durante estos dos meses. Pero desde una perspectiva del misterio, no tiene más, no tiene más. No, no. Si quieres, lógicamente o emocionalmente, preguntarte por qué. ¿Por qué lo hizo de esta forma y qué lleva a una persona a actuar de esta forma? Pero los hechos no tienen ningún misterio. De hecho, hablando de lo que acabas de decir sobre la presunción de inocencia, he criticado que precisamente viendo el vídeo de Viviana, bueno, escuchándolo porque ya sabes que no podemos emitir vídeos de Antena Tren en muchos momentos, bueno, se le escapó, se le escapó a Sol Solé, que, bueno, ni presunción ni nada, directamente dijo, bueno, cuando asesinó a Erwin, o sea, a Daniel Sánchez, a Erwin Arrieta, y hombre, a un periodista no se le debe de olvidar eso. No, 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 lo que pasa es que sí es todo, que tampoco podemos estar en cartas. Ya, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es decir, yo lo que puedo decir es a partir de un vídeo, todo es exactamente porque no hay juicio. Y eso es verdad que a veces estás desarrollando cosas y hablas del crimen y claro, porque si no estaries a man a gente siempre se puede poner a ver que lo menciona tampoco lo puedes repetir. Sí, claro, claro, claro. Entonces, yo creo que, bueno, que está claro que no hay juicio todo presunto, no olvidemos que hay un autor cofes. Esto quiere decir que lo haya hecho él, es decir, que alguien confese un crimen, no quiere decir que lo haya cometido. Pero para que no lo diga el juez, claro, que sí, que está clarísimo para nosotros de que sí y tal y cual, pero bueno, hay que esperar, hay que ser prudente con las informaciones y, bueno, a mí no todo el confeso, pero el que lo tiene que dictaminar es el juez. Correcto. Y entonces estamos en esa fase y creo que lo otro ya forma parte más del show mediático y de intentar entrar en terrenos que para mí, a caso concreto, no aportan nada, más allá de ese morbo de, ay, pues mira, Daniel Sancho era Sao, ¿cuánto se volvió malo? O ella era malo de por sí, ¿no? Estas cosas, pero que realmente, en cuanto a caso, no aportan nada. No, no aportan. Estas cosas lo van a juzgar en Tailandia, ahí, y lo que pasó en Tailandia, claro. Simplemente lo que estamos sacando, pues bueno, si el equipo de investigación hablan del tema, para nosotros crean contenido y a la gente le gusta, lo hablamos con el mayor de los respetos, pero ya está, otra cosa no podemos hacer. Claro, a ver, yo siempre digo lo mismo, al final yo he hablado bastante porque hay una demanda, al final, si mi público lo quiere. No, pero es que además lo dicen, o sea, los tutoriales de YouTube, los SEO, te dicen que tú tienes que hablar de lo que tú creas que te va a dar contenido porque es de lo que la gente quiere ver, ¿no? Es decir, no, como estamos mucho con el tema de, bueno, voy a meter hoy un vídeo de no sé qué, no, no, pero si la gente está demandando eso, está demandando eso, ¿no? Claro, y además, Enrique, con esto siempre he sido muy honesto a la gente, nosotros al fin y al cabo hacemos compañía, generamos muchas cosas, pero al fin y al cabo es un negocio, lo que hacemos es un negocio, es un trabajo. Hay que dejarlo claro. O camisas de cotón, es decir, que se pueden encontrar muchos contenidos, ¿no? Pero es una realidad que hay una demanda informativa en este caso y yo al final, como cualquier profesional, pues intento dentro de esa demanda informativa hacer contenidos que se adapten al menos a mis valores. A partir de ahí, yo sé que hay mucha gente que me dice, Albert, estoy cansado ya de este caso, cuando haces vídeos de Sancho ya no los veo, me parece muy bien. Es una opción muy válida, pero yo también tengo que mirar por todo, ¿no? Y entonces a mí los números me dicen otra cosa de momento. De momento, claro. Hay mucho interés. De momento, claro, de momento. De momento también te mira una cosa, a veces hay temas que no me han dado números, como el incendio de Murcia, y consideraba que era importante hacer algún vídeo sobre ello, ¿no? Sí, 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 eso nos pasa a todos. Es decir, hay veces que sabemos que un vídeo incluso no va a funcionar, pero es que tengo la... es algo nuestro, privado, de que siento la necesidad de hablar de hecho mucho, no, porque tengo ganas de dar mi opinión, ¿vale? Hay veces que... El caso Luvial, eso es Jennifer Hermosa. Entonces, al final la gente también debe entender que nosotros tenemos un menú y dentro de ese menú hay unos platos que nos funcionan más, hay unos platos que nos funcionan menos, pero yo intento que ese menú sea variado. Fíjate que al final del tema que hablaste han cerrado ya no solo discotecas en aquel pueblo, en aquel municipio, sino aquí en Sevilla también han cerrado unos pocos. O sea, ya esto se está poniendo, ya se están poniendo las pilas mucho de decir, oye, que lo que ha sucedido allí y que aquí no lo suceda, vamos a ponernos las pilas. O sea, que está sirviendo un poquito como, bueno, como advertencia y muchos están cerrando. Claro, lo que pasa es que mi queja siempre es lo mismo, que parece que tengamos que esperar a que suceda una tragedia para que nos pongamos las pilas. Es como aquella carretera que tenemos que esperar a que se produzcan 50 muertes o más para arreglar la carretera. Coño, arregla la carretera antes, que ya sabías que esa carretera estaba mal iluminada. Tenemos que esperar a que haya una tragedia. Esa es mi crítica siempre porque ya tenemos ejemplos dentro del ocio nocturno, más o menos recientes, que han sucedido cosas así. Entonces, bueno, es una pena, pero bueno, te lo comentaba para que la gente entienda que tenemos menús variados. Sí, totalmente. Tienes, por ejemplo, tres canales, pues entiendo que tienes vídeos e informaciones distintas en cada canal y al final cada uno que se acerque a lo que le gusta y si puede ser a los tres, pues mucho mejor. Bueno, Albert, ya te la atraco a mano armada acabado. Bueno, que nada, muchas gracias, que de verdad me alegro muchísimo estar siempre muy parejo contigo, opinar muy parecido a ti también, porque bueno, eso al final es que, bueno, a ver, tenemos que hacer paparazzi, ¿no? Sí, bueno, al final uno tiene que hacer un poco de todo. No, me refiero, me refiero como mamarazzi, que tendríamos que hacer un paparazzi. Ah, vale, no te había entendido. Bueno, es una opción, es una opción, hombre, las mamarazzi están ahí, ¿eh? Yo no soy muy pro de alguna de ellas, ya sabes que no... No, no, yo igual, imagínate, con el tema de Gerard Piqué y Shakira, que es mi tercer canal, imagínate, no me gusta la falta de objetividad que tienen alguna de ellas. Bueno, yo es que alguna de ellas tiene una trayectoria que ha dejado mucho que desear, pero en fin, yo alguna cosa es la perspectiva personal y luego también hay que ver que profesionalmente pues han sacado algunas exclusivas. Sí, eso sí, eso lo reconoció hoy porque hoy voy a estar hablando de ella, una cosa no quita la otra, por supuesto. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, en el último podcast se estaban comparando con Beatriz Cortázar y una serie de compañeras del estilo, ¿no? Bueno, es que Beatriz Cortázar es una señora y hace un tipo de... Hay unas periodistas que son periodistas en mayúsculas y hacen un periodismo elegante. Para mí Beatriz Cortázar es una de ellas, es decir, yo lo siento, pero para mí no hay compasión. También se estaban comparando con la mujer de Antonio Montero, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Sí, Marisa Martín Black, que digo, fufu, es que vos estáis comparando, madre mía. No, no, la alegría. Bueno, es que es el estilo, es el estilo, es la forma, es la forma. Para mí no son los importantes sacar temas y sacar exclusivas. La forma y el fondo, claro. Claro, la forma, el fondo y la verdad hace a Lorena, bueno, la podría dejar un poquito al margen, pero es verdad que la parece. Me pasa igual, sí, 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 me pasa igual, Lorena sí, la ve un poquito mejor, pero... La palabra es, sálvame 100%. Bueno, tiene algunos episodios que la verdad es que yo recuerdo, por ejemplo, uno con Shakira que se puso a perseguir como una loca el coche de Piqué y todos aplaudiendo en plató. Bueno, qué bien, qué buena profesional. Hombre, para ser buena profesional no tienes que empezar a correr tras un coche que sabes que no vas a alcanzar y dar la nota haciendo una crónica que no puedes ni hablar. No. Te pongo algo muy, por ejemplo, muy tonto, ¿eh? Luego está lo que ha sucedido en cuanto a valoraciones de docuseries y demás. Pero este ejemplo, porque me ha venido a la cabeza, porque lo critiqué en su momento, era como, bueno, por Dios, estamos valorando el trabajo periodístico porque una señora se ha puesto a correr como si fuera la niña del exorcista tras un coche. O sea, no, entonces, bueno, podemos ser paparazzis o paparrachis, pero cambiaríamos algunos valores, algunos valores, sin que, no sé, sin que nos enfale el paparacho de la Raval, ¿eh? Bueno, pues entonces titi-zapes, mejor, queda más bonito. Sí, lo que pasa es que los dos somos morenos, tío. No, hombre, claro, yo esperaría que te teñera tú. Yo es que lo de teñirse lo veo más Javi Oliveira, también te lo digo. Sí, sí, verdad. Bueno, compi, pues nada, oye, felicidades, lo he dicho, espero que disfrutes de este evento. Ah, una última cosa, sí, muchas gracias. Una última cosa, mañana voy a ir a la boda de Isa Pantoja, además lo tengo a 35 minutos. Una pregunta que tú le harías a sabiendas de que es una boda, de que no le puedo preguntar lo que yo quisiera. Imagínate que tiene a Jorge Javi delante en el sentido de que, oye, es el padrino, va a una boda, no se le puede preguntar lo que a mí me gustaría sobre Antonio David y demás. ¿Qué le podrías preguntar? ¿Qué le preguntarías si fueras mañana? Uf, es que ahora que ha tenido tiempo libre, si realmente ha sacado algo de autocrítica a su situación, o sigue pensando que es única y exclusivamente un tema de no haber conectado con tu público. O si no quieres directamente, ¿qué crees? ¿Por qué crees que durante tanto tiempo has estado conectando con tu público y ahora mismo no conectas ni con el señor que viene a ponerte los canales de la tele? O sea, algo así. Le doy una vuelta esta noche con la almohada y a ver qué le pregunto. Sí, pero no le digas que es de mi parte, que si no es de mi parte. No, no, no. Es brava. Le digo que es de parte de Javi Oliveira y ya él... Eso es, eso es, eso es. Eso es. Bueno, pues nada. Yo estoy en el Empurda. He preferido la Empurda que la boda de Isabel Pantoja. A veces no soy tan buen periodista como parece, porque un periodista tiene que estar en el lugar de la noticia, pero la verdad es que entre tú y yo me daba un poco de pereza, Enrique. Te pilla muy lejos, también te digo. También me pilla lejos, también me pilla lejos. Yo me estoy acercando más a Andorra, no sé si lo estás viendo. Yo cada vez estoy como... Hombre, te va bien, te va bien, que te digo, ya estás ahí, ahí. Exacto, y el idioma ya no lo tengo que aprender, ¿ves? No, no, no hay polémicas. Bueno, guapísimo, pues nada, disfrutar con los tuyos y te dejo que voy a coger el coche. No, 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 si no me van a pillar aquí y se hable contudiendo. Los mozos, los mozos. Hasta luego, chao.